¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con un bossing de Escape from Earth. Escape from Earth es un juego diseñado por Iván Ledesma y que está ilustrado por Alba Aragón, que llega ahora como novedad después de su paso por Verkami. Se trata de un juego de supervivencia extrema en el cual, bueno, pues un meteorito va a caer en la Tierra, aunque el gobierno lo esté negando, nosotros como una facción que somos, trataremos de escapar de la misma y tendremos que, para tener éxito, pues enfrentarnos al resto de facciones que también querrán, evidentemente, pues marcharse de aquí. Así que un juego bastante competitivo que será para entre 3 y 6 jugadores, que ofrece partidas de una hora de duración, recomendado hace años adelante, y que nos lo trae en castellano Nostromo Games, ¿vale? Esto sería, bueno, pues lo que trae el juego, una serie de cartas y un tablerito que vamos a ver a continuación abriendo la caja. Ahora, como veis, se trata de un producto nacional, un juego 100% español, con autor e ilustradora españoles, y, bueno, pues vamos a ver en qué consiste. Ya os digo, se financió con éxito el juego en Verkami, y, bueno, pues que no nos tengamos que enfrentar nunca a una situación como esta, ¿no? De que vaya a caer un meteorito y tengamos que abandonar la Tierra, que precisamente he oído en las noticias que la NASA hace poco ha dicho que había unos rondando por ahí de 100 kilómetros, creo, de diámetro, que había, bueno, una mínima posibilidad de que cayese, ¿no? Siempre hay algunos, pero nunca se sabe lo que puede pasar, y en este futuro de Escape from Earth, pues, bueno, nos cuenta un poco esa posibilidad. Reglas sencillitas, como veis, este manual, preparación, cómo funciona, demás, y, bueno, las diferentes acciones explicadas, así que un juego bastante sencillito. Y aquí tenemos, entiendo que son las acciones diferentes, porque está 6 jugadores, aquí tenemos 6, pues, bueno, tenemos Credidev, Influenz, no sé si serán los nombres, Altec, Andernet, Demos, y Militia, ¿no? Cada uno parece que tiene aquí su icono, y por la parte de atrás, bueno, pues, un poco, con un dibujo parece que un poco echado a perder, ¿no? Ya como que parece que la pasión ha perdido, está en situación un poco que no le van las cosas tan bien. Parece que ha perdido el poder, ¿no?, que tiene. Como veis, están aquí, por esto son todos iguales, bueno, pues, habrá que ver a qué es lo que se refiere. El tablerito, que tiene toda una pinta de que es una cuenta atrás, hasta que el meteorito, bueno, pues, parece que llegue o caiga a la Tierra, con dos versiones, aquí creo que depende del número de jugadores, ¿vale? Tiene toda la pinta por esa iconografía que tiene. Y, bueno, aquí un mini troquel, con las fichas de meteorito, y parece que un cuete, ¿vale? Esa nave, bueno, esa nave espacial, entiendo, es rollo futurista. Y aquí, las cartas. Vamos a echar un vistazo a las cartas que tenemos. Y, bueno, pues, vamos a ver un poquito lo que podemos hacer, lo que podemos, cómo podemos jugar con ellas, o, bueno, qué es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues, tenemos aquí iconos, aquí tenemos bombonas de oxígeno, parece que, bueno, es interesante, ¿no? Si vamos a ir al espacio, pues, tener esas bombonas de oxígeno. Aquí tenemos una especie también de tanques, aquí suministros, aquí tenemos personajes, la nave que hemos visto antes en el troquel, aquí una especie de barco volador, ¿no? Parece cartas de meteorito, cartas de acción, ¿no? Parece como que son puños aquí pegándose, bueno, diferentes elementos. Y, bueno, vamos a abrir también el otro mazo, y echamos otro vistazo, evidentemente, pues, viendo estas cartas. Al no tener texto, pues, es un poquito más complicado saber lo que se puede hacer, pero debe tener bastante, bueno, pues, bastante, sobre todo, interacción para acabar con el resto de bandas. Y, bueno, evidentemente, si solo se puede salvar uno, pues, la lucha será encarnizada. Entiendo que tenemos como una especie de árboles, ¿no? En un terreno, aquí estos, por otro lado, una especie como de reunión. Bueno, esto tiene que ser una vacación ofensiva, ¿no? Parece que por narices, por toda la pinta que tiene, aquí dinero, y, bueno, estas cartas como que, este icono como para activar poderes o algo así, bueno, pues ya todo esto lo veremos en la reseña cuando se enseñe, pues, cómo funciona este Escape from Earth. Quedaros con la cosa de que admite hasta un alto número de jugadores, hasta 6, que no muchos juegos lo tienen, así que hay que tenerlo en cuenta. Y, bueno, pues, un juego de supervivencia llevado al límite, en el cual, pues, bueno, será una facción la que sobreviva, y el resto, pues, se cumbirán en la tierra al impacto del meteorito. Así que nada más este nuevo juego de manufactura completamente española, y que nada, que espero que os haya gustado el unboxing para haceros una idea, un poquito de lo que trae, un poquito de lo que es, y nada, pues, más adelante le echaremos un vistazo para conocer cómo se juega, ver las mecánicas que tiene, y, bueno, pues, que veáis cuál es la forma que tenemos de escapar de la tierra. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta pronto. Gracias.